Orador a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro paro contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén.